Música Si te vas a sentir bien Seré como la salvara el mar Como caminas y muevas Ya me pasó sin mirar atrás Y caer, caer, caer Donde un poquito de ese cielo Que me adorno en la intimidad Donde ese inserimiento es Me quita toda la libertad Es hacer, hacer otra vez Eso no sé si te pareciera más un ser No me niegues nunca la razón de mi piscina Dame un beso en agua Tome la fe Que te da un alivio de insistencia Dame un besito, dámelo con cal Hasta que nos llegue la mañana Es un beso Música Déjame llamar a su hijo No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Eso no lo hiciste Eso no lo hiciste Pareciera más un sueño No me niegues nunca la razón de mi piscina Hasta que nos llegue la mañana Hasta que nos llegue la mañana Es un beso Música 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 Que solo sentirte pareciera más un sueño No me niegues nunca la razón de mi piscina Dame un beso helado Como el agua fresca Que le da una liria mi piscina Música Dame un besito, dámelo con cal Hasta que nos llegue la mañana Es un beso Música 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 Música